Mira A ver fíjate aquí Vete aquí por este lado Aquí? A ver si encontramos parqueador Pero estos están parqueando ahí Vaya dale adelante, para adelante Como parqueando? Pues están parados de ir, nosotros vamos buscando parqueador Dale para la izquierda Oh ahí están rompeando a la gente y luego siguen terminando Sí, ahí está la entrada Mira que bonito Mira que bonito Mira Pues sí está bonito ahí Está bonito Pero mira Ahí dale derecho Ah ya lo vi Si nos cobro, pues nos cobro, lo bueno es que te llevan efectivo Ya lo vi, mira De medio, no? También es parqueador yo creo Pero ya nos vamos desde el lado, está bien Derecho, derecha, derecha, derecha Derecho, vale